Para mí es una bendición y sé que también lo van a agradecer presentar esta noche aquí a Maestro Juan Fomel. Yo quería decir solamente que para nosotros es tremendo honor que nos hayan invitado estos muchachos raperos, Silvito el Libre, Claudel, Michael Extremo, en fin. Son ellos los que en definitiva están jugando un papel protagónico tan grande en este país y en estos momentos. Y yo voy a decir que voy a creer en esto de verdad, en este reconocimiento de verdad y esto es de corazón cuando esta música entre en la radiodifusión nacional. Vamos. Mano para arriba, Acapulco. Decisiones, situaciones, cuestiones, complicaciones, posiciones que ponen, imponen, una imagen que no es cierta. Valoraciones, prisiones de humillaciones, falsos corazones, nuestros corazones de experiencias muertas. Pasos maldados que nos llevan al vacío, un control es necesario pues vivimos en un mundo frío. Con tantos líos me centro, yo solo río, porque el voto de la decisión es mío. El autocontrol lo manejo yo desde mi interior, soy mi religión y mi redentor. No hay democracia en los conflictos internos, así que hágame el favor. Ni el corazón ni el pensamiento tienen un superior, señor. Soy mi tiempo, tú y yo alterno. Mi corazón controla lo que pienso y él es mi gobierno. La ley número uno de mi código penal dice que soy un loco y que no se me puede controlar. Somos de tip, hemos pizza, cogemos pa' la manigua. El control no va a pasiva. Encontré la redención entre canciones y marronas. Ni el cepo, ni el fuente me sugestiona. Claro, mi sin son, te entona, libre es mi improvisación. Escucho mi corazón y no tenes terrenales. Define tu posición, dale, demuestra lo que tú vales. Control, 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 control. Déjame solo conmigo. Control, 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 control. Control, 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 control. Que si me muero, Cuba, ya no hay dolor. Control, control. Claro, esta unión es una bendición, es una necesidad para nuestra isla, para los corazones que aman la cultura cubana. Seguimos aquí. Baan7, Charlie, mucha rima, el usbano, Zohandi, el extremo, Zimbito es libre, y la Escüadrón Patriota. Escucha o toma nota. Mira, dice. Yeah, yeah, prepárate pa' la pelea ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te puso aquí? Cuando hiciste silencio, dime quién habló por ti Hay un control que te asfixia Yo te lo pedí, ellos controlan arriba Nosotros controlamos aquí Fresco, suelto y vacándote veneno Convenciendo a Cuba, cantémoslo No hay control para este equipo Nos probamos en el juego Y ellos saben cómo funciona ¿Cómo lo hacemos? Comen todo el suplemento, vitamínico, verbal Tómense el buchito y solo a mi señor lo han de votar Pan, pan, entendiendo Terapia de grupo No puedo parar a averiguar a qué te supo Tengo mi escala, mi aval y mi protocolo Mis enredos, mis errores y roles ¿Cuál es valor? Tengo música en las venas Mi letra en los coros Solo escucha lo que suena Y tranquilo que yo controlo La conciencia es fundamental La obediencia que siguen los jefes No es más que esclavitud espiritual Todos quieren libertad Pero hay pocos listos pa' asumir esa responsabilidad Varios niveles de esclavitud son presentibles Dentro de ti mismo los peores no son visibles Basta de mi gaga que insignificante La libertad es algo tan grande Que un poquito parece bastante Control, 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 control Déjame solo con mi dolor Control, control, control Que si me muero ya no hay dolor Control, 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 control Que si me muero, ya no hay dolor Que me controla Y que ni te